Ahora como ha molado la pelicula me ha gustado un monton Las peliculas de superhéroes son mis favoritas A ver si de que esta muy guapa la pelicula A ver a mi me ha gustado mas cuando han peleado que han hecho en plan Fium fium pa Si y la parte donde han salvado a la ciudad de los malos Y les han hecho pupa en la cabeza asi Pumba Eso es un poco cliché Pero bueno a ver la pelicula esta muy bien valorada Pero espérate Beru ¿Sabes lo que esta mejor valorado? El que? El Retoroo Mira todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tenemos que llegar al reto de 5000 likes si quieren tener superpoderes Y en los comentarios hay que poner cual es su superhéroe favorito Hola como buenas pues que todo el mundo se suscriba Y tenemos que llegar a 5000 likes en este video si queréis tener superpoderes Y ademas tenéis que poner en los comentarios vuestros superhéroes favoritos Exactamente El mio es Spiderman A mi tambien me gusta mucho Spiderman Y Batman tambien ¿Sabes cual es el monciélago? Y si Batman el que tiene un Batmobile queda muy rapido Si Voy a tocar la puerta creo Si Pues vete tu bueno vete tu abrir la puerta Venga yo me quedo aqui ¿Quién es? No hay nadie Uy no puede ser Tito Mati Tito Mati Tito Mati corre Que pasa que pasa que pasa Dime 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 Mira quien es Vale un momento un momento esto lo soluciona rapido vale A ver quien eres tu Soy Batman Claro que si Caprión venga Que no Me conoce a dicho que necesita bebe noob Venga va asegura que es tu padre noob Ahora si no se pasa por el alma A ver noob compañero Que no me ha sacado ese tu disfraz No has su disfraz Papi tonto no tiene sabor Soy Batman A ver noob A ver noob A ver compadero ¿Donde has robado ese traje? Por favor puedes apartarte Es como que no me parto Oye que esta mi casa Eres tu el bebe noob verdad Si yo soy el bebe noob Joda Batman Vale Has sido seleccionado para participar en una competicion de superhéroes Oye pero si yo no soy un superhéroe ¿Como? Si lo superas lo seras Vale Pero Como que es una competicion de superhéroes Pero es que es un niño es un bebe Tu cállate A lo mejor puedo ser superbebe noob Eso si no es un bebe cualquiera Es un valle bebe Ah que bien eso Vale A ver Un bebe con muchas cualidades eh Psicomotrices Y intelectuales también Vale pero Pero Un momento voy a cambiarme Y voy a ponerme mi traje de superhéroe ¿Vale? Vale perfecto ¿Mientras es superhéroe? Si es de superhéroe ¿No? Ven Venir Pero tenes que esperar fuera Para no ver mi escurito Venir Vale 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 Pero eso te quedara bien No has ejercido ni nada Desde la ultima vez que te lo pusiste No Es muy cómodo Me voy a cambiar rápido ¿Vale? Vale no Te esperamos ir fuera Vale ya me he cambiado Aunque tengo los ojos un poco sestones Espero que no se vean ¿Estas bien? Hola Mira Ya estoy ¿Me queda bien? Bueno Pero ¿Qué te pasa a los ojos Venu? Pues es que están un poco sartones Ahora tienes ultravisión periférica Si puedo ver todo A ver Yo creo que si pasas la prueba te lo cambiaremos Vale Bueno Pero ¿A dónde queda la prueba? Vamos con todo Eso es eso pero yo puedo ir también Si Tu eres el tutor tienes que ir Oye una pregunta ¿Tú conoces a Spiderman? Spiderman Efectivamente nos esta esperando ahí Oye Oye Cuidado a conocer a Spiderman también Vamos a conocer a Spiderman mami Yo también quiero a Venu Venga vámonos a la competición de superhéroes mami Bebe Noob tiene el superpoder de mi corazón Vale pues ya estamos aquí Espero ganar la competición Eh Bebe Noob ¿Qué? Mira atrás ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡El amigo y vecino Spiderman! No le escucho ¡Spiderman! Hombre araña Hombre araña Pero bueno el caballero oscuro ¿Qué hace aquí? ¿Cómo? Si quedamos aquí ¿No te acuerdas? Hola Batman Spiderman he venido para hacer la competición de superhéroes Soy super bebe noob Encantado Hola somos amigos Encantado pequeño Encantado Podemos hacer algo Un plátano Si Miquito Machi No lo he contado Pero es un superhéroe Porque tiene super poder de hacerme feliz Exactamente Exactamente Mira soy un crack Y además también Me protege de los malos Porque me protege de papi tonto Cuando me tira ladillos a la cabeza Exactamente Exactamente Es un superhéroe también Si Es un superhéroe pero distinto Vale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si parece llamar Noob Es el Noob Ese es el villano ¿Es un villano? ¿Qué? Un villano es imposible Un villano no Pero tonto es eh Si es bastante tonto La verdad Y le gusta tirar ladillos No se si se los tira a mal gente Bueno una vez si quedo con un banco creo Y ese está feo No se puede hacer Pues no No se puede hacer pequeño Ese está prohibido Vale A ver Efectivamente No me estoy quedando ni en el podio Esto es muy triste Y oye una cosa Entonces si me quedo en el podio soy un superhéroe Efectivamente Este es muy complicado Pero vas a quedar siempre por detrás mía ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! No puedes tirar telarañas Solo pintura ¡Vamos! Si tiras telarañas te quedas descalificado ¿Vale? Vale, vale No tiro telarañas Oye Y yo ¿Qué superpoder puedo tener? Tengo dos ojos grandes Pero eso no se si es un superpoder De verdad Bueno tu tienes la super voz kawaii del supermenu Eso si Eso si es que me lo dice la gente Me dice que le gusta mi voz ¿Es un superpoder? ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Bien! He quedado otra vez en el podio Oye Titónachi ¿Luego me haces una foto con Batman y Spiderman? Es verdad nos olvidamos de hacer una foto es verdad Claro si Luego hay foto ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Vamos allá! ¡Super velocidad! A ver ¡No me he caído! ¡No Benub! ¡No! ¡Si! ¡Ahora pusimos a la pedida men! ¡Ganaré por ti! ¡Vale! ¡Corre! 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 Si Titónachi gana también sirve para que yo sea un superpoder ¡Corre que quedas tercero Benub! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No he conseguido! Bueno por lo menos me llevaron una esteguita que es mejor que nada Uy bueno Benub y eso que te caíste si no habrías quedado primero o segundo eh Si pero Spiderman no parece muy hábil Yo pensaba que iba con las peras de araña Es que estoy con un poco de rehúma ¿Quieres que rehúma? ¡Vale! ¡Vamos Benub! ¡Dolor de espalda! ¡Pobrecito! Debe ser de saltar tanto ¡Vamos Benub! ¡Vale! ¡Lo voy a intentar! ¡Lo voy a conseguir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta vez lo estoy haciendo bien! ¡Espero no caerme! ¡Vale! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Solo queda un poco! ¡No te pongas nervioso! ¡Si! ¡Lo vas a conseguir! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos! ¡Pero Batman! ¡Lo estoy haciendo bien Batman! ¡Lo estoy haciendo bien Batman! ¡Lo estás haciendo muy bien Benub! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Oh pero Spiderman se supone que es el que mejor salta y no lo está haciendo bien! ¡Pues si! ¡Me está yendo un poco mal! Porque no puedo utilizar las telarañas ¡Vale! ¡Voy a tirar a todos los villanos! ¡Es que me lo habéis prohibido! ¡No me tiréis eh! ¡Hay que tirar antes a estos! ¡Espera! ¡Uy! ¡Me están empujando! ¡Tú fuera! ¡Es el super chino! ¿Es el super chino? ¡Es un super héroe! ¡No! ¡Que presión! ¡No que me tiran! ¡Este es malo! ¡Lo voy a tirar! ¡Fueda! ¡Ahí está! ¡Están tirando! ¡Ahí están los tirados los tirados! ¡Con cuidado! ¡No Batman! ¡Me ha tirado la chica! ¡Me han tirado! ¡No puede haber! ¡Maldita! ¡Es esa! ¡Sí! ¡A volar otra chica! ¡A volar otra chica Batman! ¡No! ¡Tú vas a caer! ¡Batman! ¡Batman! ¡Vas a caer! ¡El tutor! ¿Por qué has tirado a Chitomachi? ¡Porque es el tutor! ¡Para mueras Batman! ¡Vamos Batman! ¡No! ¡Nunca perderé! ¡El bien siempre gana! ¡Batman! ¡Qué bien! ¡Pero si eres muy malo! ¡Qué tramposo! ¡El tutor tan mal! ¡El tutor tan mal! ¡A lo mejor ha usado el boomerang ese que tiene! ¡Que es como un murcielago! ¡Y a tirar a la gente! ¡Vale! ¡Voy a intentar llegar! ¡A ver si puedo! ¡Super poder de la concentración! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Uy va! ¡Esto es un laberinto muy grande! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Estoy con Spiderman! ¡No sé si puedo llegar! ¡Yo estoy intentando llegar el primero! ¡Hola! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Vale! ¡Creo que puedo llegar el primero! ¡Ahí voy! ¡He llegado el primero! ¡Al primero Spiderman! ¡Y segundo yo! ¡Pero Spiderman! ¡Dile a las arañas que no me ataquen por favor! ¡Oh no! ¡Pero! ¡No he llegado! ¡Oh! ¿Qué ha pasado eh? ¡Batman! ¡Que me mata! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Esto estampa! ¡Porque Spiderman ha mandado a las arañas! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡No! 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 Por eso hay tantas tiras por aquí, seguro que sí, ha ido por arriba esa estampa. Ahora quedando el minijuego, el del humo y el de acertar, el de los ítems. Así que ya sabéis chicos, tenemos que ganar. Hay que saltar el humo, ¿no? Sí, venga, eh, 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 cuidado, cuidado Batman, no te caigas, eh, cuidado Batman, te voy a trolear, mira Batman, mira toma Toma tonto, eh. Pero no le tores que es un super heroe, chito manchi, te puede hacer daño. Ah, que falla Batman, ¿qué pasa? Ya pedirás, ya pedirás ayuda. ¿Qué pasa Batman? No, pero, chito manchi, que sin necesidad de fallar. No, 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 ya he fallado, ya he fallado, ya lo he fallado todo, venga, hala, ya me quedo fuera. Mira, no estoy en el podio, a ver si lo hago bien, vale. ¡No más, Marvel, la cierta de piezas! Mira, 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 toma Batman, tonto, Batman, tonto. Sí, lo he hecho bien Muy bien, chicos Lo he conseguido He quedado en el podio ¿Has quedado en el podio, Spiderman? Sí Ha quedado en el podio Esta es difícil, voy a hacer la super concentración Tengo que ganar Vale, la tienda Aquí arriba, después este Vale, este Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien Vale He conseguido He sido el primero He quedado el primero en este No, ha quedado el segundo, Benuf Es que Batman es muy rápido Es un crack el Batman Eres tú, Batman Mira, deja en superpoderes Mira, primero, segundo y tercero Benuf ha quedado tercero Enhorabuena Ha superado las pruebas Super Benuf al poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!